Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. Capítulo 3 Los días encierro La llegada de la segunda máquina guerrera nos alejó de nuestro mirador obligándonos a ocultarnos en el lavadero, pues temíamos que desde su elevación el marciano pudiera vernos por encima de nuestra barrera. Más adelante comenzamos a no temer tanto al peligro de que nos vieran, ya que ellos se echaban a plena luz del sol, y por fuerza nuestro refugio debería parecerles completamente oscuro. Para el principio, la menor sugestión de proximidad de su parte nos hacía correr al lavadero con el corazón en la boca. Sin embargo, a pesar del riesgo terrible que corríamos, la atracción de la ranura era irresistible. Para ambos. Y ahora recuerdo con no poca admiración que a pesar del peligro infinito en que nos hallábamos entre la muerte por hambre y la puerta más terrible en manos del enemigo que luchábamos, no obstante, por el horrible privilegio de espiar a los marcianos, corríamos por la cocina con paso grotesco, en el que se notaba el apuro y el sigilo, y nos golpeábamos con los puños y los pies a escasos centímetros de la ranura. El caso es que éramos incompatibles, tanto en carácter como en manera de pensar y obrar, y nuestro peligro y aislamiento sólo servían para acentuar aquella incompatibilidad. En Halliford ya había notado su costumbre de lanzar exclamaciones y su estupidez rígida mental. Sus interminables monólogos proferidos entre dientes y pedían todos los esfuerzos que hacía yo por hallar un plan de acción y a veces me llevaba hasta el borde de la locura. En lo que concierne a la falta de control, se parecía a una mujer tonta. Solía llorar horas enteras y creo que hasta el fin pensó ese niño mimado de la vida que sus débiles lágrimas tenían cierta eficacia. Y yo me quedaba sentado en la oscuridad, incapaz de no pensar en él debido a lo inoportuno que era. Comía más que yo y en vano fue que le señalara que nuestra única posibilidad de salvación residía en permanecer en la casa hasta que los marcianos hubieran terminado en el pozo, que durante esa larga espera llegaría el momento en que nos harían falta los alimentos. Comía y bebía impulsivamente, atiborrándose a cada minuto. Dormía muy poco. A medida que pasaban los días, su completa falta de cuidado y de consideraciones para conmigo acrecentó tanto nuestro malestar y peligro que, a pesar de no agradarme el método, tuve que apelar a las amenazas y al fin a los golpes. Esto le hizo recobrar la cordura por un tiempo, pero era una de esas personas débiles y llenas de estulcia furtiva, que no hacen frente ni a Dios ni al hombre y ni siquiera a sí mismos, carentes de orgullo, timoratas y con almas anémicas y odiosas. Me resultaba desagradable recordar y escribir estas cosas, pero las menciono a fin de que no falte nada a mi relato. Los que han escapado a los momentos malos de la vida no vacilarán en condenar mi brutalidad y mi estallido de cólera de nuestra tragedia final, pues conocen tan bien como yo la diferencia entre el bien y el mal, mas no saben hasta qué límites puede llegar una persona torturada, pero aquellos que han sufrido y han llegado hasta las cosas elementales serán más comprensibles conmigo. Y mientras me adentro, librábamos nuestras luchas en silencio, nos arrebatamos la comida y la bebida y cambiábamos golpes en el exterior. Se sucedía la maravilla extraordinaria, la rutina desconocida para nosotros de los marcianos del pozo, pero volvamos a aquellas primeras impresiones mías. Después de largo rato volví a la ranura para descubrir que los recién llegados habían recibido el refuerzo de los ocupantes de tres máquinas guerreras. Estos últimos habían llevado consigo nuevos aparatos que se hallaban alineados en orden alrededor del cilindro. La segunda máquina de trabajo estaba hecha completa y se ocupaba en servir a uno de los nuevos aparatos. Era este un cuerpo apreciado a un recipiente de leche en sus formas generales, y sobre el mismo oscilaba un receptáculo en forma de pera, del cual fluía una corriente de polvo blanco que iba a caer en un hoyo circular de más abajo. El movimiento oscilatorio era impartido al aparato por la máquina de trabajo. Con dos manos espatuladas, la máquina de trabajo extraía masas de arcilla y las arrojaba al interior del receptáculo superior, mientras que con su otro brazo abría periódicamente una portezuela y sacaba de la parte media de la máquina la escoria ennegrecida. Otro tentáculo metálico dirigía el polvo del hoyo circular a lo largo de un canal en dirección a un receptáculo que estaba oculto a mi vista por un montón de polvo azulino. De ese receptáculo invisible se levantaba hacia el cielo una delgada columna de humo verdoso. Mientras me hallaba mirado, la máquina de trabajo extendió a manera de un telescopio y con un sonido musical un tentáculo que, un momento antes, era solo una especie de muñón. El tentáculo se alargó hasta que su extremo quedó oculto detrás del montón de arcilla. Un segundo después sacaba a la vista de una barra de aluminio blanco y reluciente y la depositaba entre otras barras, que formaban una pila a un costado del pozo. Entre el amanecer y la noche aquella máquina maravillosa debe haber hecho más de 100 barras similares sin otra materia prima que la arcilla, y el montón de polvo azulino se fue levantando paulativamente hasta que sobrepasó el borde del pozo. El contraste entre los movimientos rápidos y complejos de estos aparatos y la torpeza de sus amos era notable, y durante muchos días tuve que hacer un esfuerzo mental para convencerme de que estos últimos eran en realidad los seres dotados de vida. El cura tenía posesión de la ranura cuando los primeros hombres fueron llevados al pozo. Yo me hallaba sentado abajo escuchando con la mayor atención. De pronto, hice un brusco movimiento hacia atrás y yo temeroso de que nos hubieran visto, me acurruqué tránsito de terror. Él se deslizó hacia abajo sobre los escombros y acurrucóse a mi lado gesticulando aterrorizado, y por un momento compartí sus temores. Sus ademanes indicaban que me dejaba la ranura, y al cabo de un rato, mientras mi curiosidad me daba coraje, me puse de pie, pasé sobre él y trepé hasta aquella. Al principio no vi razón alguna para su terror. Se había iniciado el anochecer y brillaban débilmente las estrellas, pero el foso estaba iluminado por el fuego verde. Toda la escena era una combinación de resplandores verdes y sombras negras que se movían y fatigaban la vista. Por todo ello pasaban los murciélagos sin detenerse. Ya no se veía a los marcianos. El montón de polvo azulino se había elevado y los ocultaba a mi vista, y una máquina guerrera con las piernas contraídas se hallaba al otro lado del pozo. Luego, entre el clamor de las maquinarias, llegó a mis oídos algo semejante a voces humanas. Me quedé acurrucado observando a la máquina guerrera con gran atención y convenciéndome por primera vez de que el capuchón contenía realmente a un marciano. Al elevarse las llamas verdes, pude ver el brillo aceitoso de su tegumento y el refugir de sus ojos. De pronto oí un grito y vio un largo tentáculo que pasaba sobre el hombro de la máquina para introducirse en la jaula que colgaba de su espalda. Levantó luego algo que se agitaba violentamente y que se recortó oscuro contra el cielo estrellado. Al bajar en tentáculo vio a la luz del fuego que era un hombre. Por un instante estuvo claramente a la vista. Era un hombre robusto, rubicundo y de edad madura. Vestía muy bien y tres días antes debía haber sido un individuo de importancia en el mundo. Vi sus ojos muy abiertos y el reflejo de sus gemelos y cadena de oro. Desapareció detrás del montón de polvo y por un momento reinó el silencio. Después se elevó un grito terrible de la noche y el gozó su ulular de los marcianos. Me deslicé sobre los escombros, me puse de pie, me tapé las orejas con las manos y corrí hacia el lavadero. El cura que había estado corrucado con los brazos sobre la cabeza levantó la vista al pasar yo, lanzando un grito agudo al ver que la abandonaba, y me siguió corriendo. Aquella noche, mientras nos hallábamos en el lavadero dominados por nuestro terror y por la fascinación que ofrecía la visión del pozo, me esforcé en vano por concebir algún plan de fuga. Después, durante el segundo día ya pude considerar nuestra situación con más claridad. Vi que el cura no estaba en condiciones de ayudarme en nada. Extraños terrores la habían convertido ya en una criatura de impulsos violentos, robándole la razón. Prácticamente se había hundido hasta el nivel de un animal. Por mi parte, hice un esfuerzo y aclaré mis ideas. Una vez que pude hacer frente a los hechos con frialdad, se me ocurrió que, por terrible que fuera nuestra situación, no había un motivo para despertar del todo. Nuestra salvación dependía de la posibilidad de que los marcianos tuvieran ese pozo como campamento temporario. Y aunque lo mantuvieran de manera permanente, podrían considerar innecesario vigilarlo siempre y era posible que nos presentara una oportunidad de escapar. También tuve en cuenta la posibilidad de abrirnos paso cavando en dirección opuesta al pozo, pero al principio me pareció que corríamos el riesgo de salir a la vista de alguna máquina guerrera que estuviera en media. Además, tendría que haber cavado yo solo. El cura no me hubiera ayudado en nada. Si es que no me falla la memoria, fue el tercer día cuando vi morir al muchacho. Fue la única vez que observé realmente cómo se alimentaban los marcianos. Después de esta experiencia, estuve apartado de la ranura durante casi todo un día. Me fui al lavadero. Quité la puerta y pasé varias horas cavando con mi hacha lo más silenciosamente posible. Pero cuando hube abierto un agujero de más de medio metro de profundidad, la tierra suelta cayó con gran ruido y no me atreví a continuar. Perdí el ánimo y estuve echado largo tiempo en el suelo, sin valor para levantarme ni moverme. Y después de aquello abandoné por completo la idea de abrirme paso cavando. Tal era la impresión que me habían causado los invasores que al principio no abrigué la menor esperanza de que nos liberaran su derrota por los humanos. Pero la cuarta o quinta noche ovió explosiones como los cañonazos. Era muy tarde y la luna brillaba en el cielo. Los marcianos habían sacado la máquina excavadora. Y salvo la máquina guerrera que se hallaba en el lado opuesto del pozo y una máquina de trabajo que elaboraba en un rincón fuera de mi campo visual, el lugar estaba desierto. Excepción hecha del resplandor pálido de la máquina de trabajo y de a los distones de luz lunar. El foso se hallaba en la oscuridad y reinaba allí el silencio que interrumpía solo el tintineo musical de la máquina de trabajo. Oí aullar a un perro y ese sonido familiar me hizo acusar el oído. Llegó entonces hasta mí el detonar de potentes estampidos. Seis detonaciones llegué a contar y después de un largo intervalo resonaron otras seis. Y eso. Eso fue todo. Capítulo 4. La muerte del cura. Fue el sexto día. De nuestro encierro cuando espié por última vez y a poco me encontré solo. En lugar de mantenerse cerca de mí y tratar de ganar la ronura, el cura había vuelto al lavadero. Se me ocurrió una idea súbita y regresé con rapidez y silencio. En la oscuridad le oí beber. Tendí las manos y alcancé a hacer una botella de vino. Luchamos durante unos minutos. La botella cayó al suelo y se hizo añicos. Yo desistí de mis esfuerzos y me puse en pie. Nos quedamos catiantes, amenazándonos mutuamente. Al fin, me planté entre él y los alimentos y le expresé mi determinación de iniciar una disciplina rígida. Dividí los alimentos de la alacena en raciones que nos duraran diez días. Nos quedamos catiantes, amenazándonos. Esa mañana no le permití comer nada más. Por la tarde hizo un esfuerzo por apoderarse de las provisiones. Yo había estado durmiendo pero desperté de inmediato. Durante todo el día y toda la noche estuvimos sentados el uno frente al otro, yo agotado pero resuelto. Y él sollozante y quejándose de que tenía mucha hambre. Sé que fue un día y una noche, pero a mí me pareció una eternidad. Y así terminó al fin. En lucha abierta. Nuestra creciente incompatibilidad. Durante dos días luchamos en silencio. Hubo momentos en que le golpeé furiosamente y otros en que traté de persuadirlo. Y en cierta oportunidad quise sobornarlo con la última botella de vino, ya que había un caño de desagüe del que podía yo obtener agua de lluvia. Pero ni la fuerza ni la bondad me sirvieron de nada. El hombre había rebasado ya los límites de la razón. No desistía ni de los ataques contra los alimentos, ni de sus ruidosos monólogos. Las precauciones más rudimentarias para ser habitable en nuestra prisión no quiso observarlas. Lentamente comencé a notar el derrumbe total de su inteligencia y me hice cargo de que mi compañero de encierro era un enfermo. Por ciertos recuerdos vagos que conservo, me inclino a pensar que también mi mente fallaba a veces. Solía tener pesadillas horribles cada vez que me dormía. Parece extraño, pero creo que la debilidad y la locura del cura me advirtieron del peligro y me obligaron a mantenerme cuerdo. El octavo día comenzó a hablar en alta voz en lugar de susurrar y nada pude hacer para que moderase en tono. —¡Es justo, oh Dios! —decía una y otra vez. —Es muy justo. Seamos castigados todos. Hemos pecado y te fallamos. Había pobreza y desdicha. Los pobres eran aplastados en el polvo y yo no dije nada. Prediqué locuras aceptables cuando debía haberme impuesto, aunque muriera por ello y pedido que se arrepintieran. Opresores del pobre y necesitado, el vino del señor. Luego volvía de pronto a recordar el alimento de que yo le privaba y se ponía a llorar, pedir y al fin a amenazar. Comenzó a elevar la voz. Le rogué que no lo hiciera. Notó que tenía entonces una ventaja sobre mí y amenazó con gritar y atraer así a los marcianos. Por un tiempo me asustó eso, pero cualquier concesión habría limitado nuestras posibilidades de salvación. Le desafié, aunque no estaba muy seguro de que no era capaz de cumplir su amenaza. Pero aquel día no lo hizo. Habló cada vez más alto durante la mayor parte de los días octavo y noveno. Sus amenazas y ruegos se mezclaban con un torrente en el que expresaba su arrepentimiento por no haber cumplido con su deber para con Dios. Todo esto hizo que le compareciera. Luego durmió un rato, y al despertar empezó de nuevo con mayores energías y embuegos tan altas que por fuerza debía hacerle resistir. —¡Cállate! —le imploré. Se levantó sobre sus rodillas, pues había estado sentado cerca del fregadero. —He callado demasiado tiempo —manifestó en tono que debía haber llegado hasta el pozo. —¡Ahora debo hacer mi declaración pobre de esta ciudad infiel! Calamidad! ¡Ay de nosotros! ¡Ay de los habitantes de la tierra que no oyen la voz de la trompeta! —¡Que te calles! —dije poniéndome en pie, temeroso de que nos oyeran los marcianos. —¡Por el amor de Dios, cállate! —¡No! —exclamó el cura a voz en grito, parándose tan bien y levantando los brazos. —¡Hablaré! ¡La palabra del señor sale por mi boca! En tres saltos llegó hasta la puerta que daba la cocina. —¡Debo hablar! ¡Me voy! ¡Ya me he demorado demasiado! Extendí la mano y toqué la cuchilla colgada de la pared. Casi enseguida salí detrás de él. Me enloquecí el temor. Antes que hubiera cruzado la cocina, la había alcanzado, obedeciendo a un último rasgo humanitario, volví la pesada cuchilla y le golpeé con el mango. Cayó boca abajo y se quedó tendido en el suelo. Yo tropecé con él y me quedé jadiante. De pronto, oí un ruido proveniente de afuera. Era el golpe del revoque al deslizarse y caer y la abertura triangular se oscureció de inmediato. Al levantar la vista, vi la parte inferior de la máquina de trabajo. Uno de esos tentáculos sabría paso sobre los escombros. Otro tentó entre los tirantes caídos. Me quedé petrificado. Luego vi a través de una plancha de vitrio cerca del borde del cuerpo la cara y los grandes ojos oscuros de un marciano que miraba. Después extendió un largo tentáculo hacia el interior. Me volví con esfuerzo. Tropecé con el cura y salté para llegar hasta la puerta del lavadero. El tentáculo se había introducido ya dos metros en el recinto y se movía de un lado a otro con movimientos algo bruscos. Por un momento me quedé fascinado ante su avance. Luego, lanzando un débil grito ahogado entre el lavadero, temblaba violentamente y a duras penas pude mantenerme en pie. Abrí la puerta del depósito de carbón y me quedé allí en las tinieblas, mirando hacia la puerta de la cocina. Me habría visto aquel marciano. ¿Qué haría ahora? Algo se movía allí de un lado a otro con gran cuidado. A ratos golpeaba contra la pared y o hacía un movimiento repentino acompañado de un leve tintinear metálico, como los movimientos de una llave en un llavedero. Luego, un pesado cuerpo. Supe muy bien lo que era. Fue arrastrado por el piso de la cocina hacia la ranura. Sin poder resistirme, me deslicé hasta la puerta y espié desde allí. En el triángulo de luz exterior estaba el marciano dentro de la máquina de trabajo observando la cabeza del cura. De inmediato pensé que deduciría mi presencia por la marca del golpe que le aplicara. Volví al depósito de carbón, cerré la puerta y comencé a cubrirme lo más posible con la leña y los trozos de carbón que había allí. A cada instante interrumpí a esta tarea para escuchar si el marciano había vuelto a introducir su tentáculo por la verdura. Oí entonces el leve sonido metálico. Lo sentí palpar por toda la cocina. Luego, llegó más cerca y calculé que se hallaba en el lavadero. Me dije que su longitud no sería suficiente para alcanzarme y me puse a orar. El tentáculo pasó rascando la puerta del depósito. Transcurrió entonces un tiempo de suspenso intolerable y lo oí luego tocando el cierre. Había encontrado la puerta y los marcianos sabían abrirlas. Estuvo tentado un minuto al cierre y al fin la abrió. Pude ver el tentáculo que se parecía a la trompa de un elefante. Serpenteó hacia mí y tocó las paredes, los carbones, la leña y el techo. Estuvo a punto de gritar y me contuve mordiéndome la mano. Por un momento reinó el silencio. Casi me pareció que se había retirado. Después oí un ruido seco y el tentáculo apreció algo. Creí que era mí. Luego salió del depósito. Por un momento no estuve seguro de esto último. Al parecer se había llevado un trozo de carbón para examinarlo. Aproveché la oportunidad para cambiar la posición, pues me estaba calambrando. Y me puse a escuchar poco después oí el sonido lento y deliberado del tentáculo, que se aproximaba de nuevo. Poco a poco se fue acercando, rascando las paredes y golpeando los muebles. Mientras mallaba así pendiente de sus movimientos, golpeó la puerta del depósito y la cerró. Le oí entrar en la alacena. Rompió una botella y golpeó la lata de los bizcochos. Después resonó un fuerte golpe contra la puerta del depósito y luego el silencio. Se habría ido. Al fin me dije que sí. No volví a entrar en el lavadero, pero estuve todo el décimo día allí metido, tapado casi enteramente por el carbón y la leña, sin atreverme a salir ni para calmar la sed que me torturaba. Fue el undécimo día cuando me aventuré a salir de mi refugio. Capítulo 5. El silencio. Lo primero que hice antes de ir a la despensa fue asegurar la puerta de comunicación entre la cocina y el lavadero. Pero la despensa estaba vacía. No quedaba en ella nada de alimento. Al parecer se lo había llevado todo el marciano. Ante este descubrimiento me desesperé realmente por primera vez. Ni el undécimo día ni el duodécimo día tomé alimentos ni agua. Al principio sentí la garganta seca y se agotaron mis fuerzas con rapidez. Estuve sentado en la oscuridad del lavadero, en un estado de completa postración. No hacía más que pensar en comer. Pensé que estaba sordo, pues había cesado por completo los ruidos que acostumbraba a oír procedentes del pozo. No tenía fuerzas suficientes para arrastrarme en silencio hasta la ranura, pues de haberlas tenido, hubiera ido a mirar. El duodécimo día me dolía tanto la garganta que corría el riesgo de llamar la atención de los marcianos. Ataqué la bomba de agua de lluvia que había junto al fregadero, obteniendo así buena cantidad de agua ennegrecida y de mal gusto. Me mortificó esto y me animó mucho el hecho de que el ruido no hubiera traído ningún tentáculo investigador. Durante este tiempo pensé mucho en la cura y en la forma como murió. El décimo tercer día bebí más agua, dormité a ratos, pensé en comer y formulé planes de fuga imposibles. Cuando me dormía soñaba con horribles fantasmas, con la muerte de mi compañero o con deliciosas comidas. Pero dormido o despierto sentía un agudo dolor, que me obligaba a beber agua una y otra vez. La luz que entraba en el lavadero no era ya gris, sino roja. Para mi mente desordenada, este era el color de la sangre. El décimo cuarto día salí a la cocina y me sorprendí al ver que la hierba roja había cubierto toda la ranura de la pared, filtrando así la luz exterior y tornándola rojiza. Fue en la mañana del décimo quinto día cuando oí una serie de sonidos familiares en la cocina. Al escucharlos identifiqué como los resoplidos y al rascar de las patas un perro. Salí entonces y vi la nariz del cana, que asomaba por entre la roja vegetación. Esto me sorprendió en extremo. Al sentir mi olor, el perro lanzó un ladrido. Pensé que si podía inducirle a entrar sin hacer mucho ruido, quizá me sería posible matarlo y comerlo. De todos modos, me parecía aconsejable matarlo para que sus movimientos no llamaran la atención de los marcianos. Avancé entonces llamándolo en pos baja, pero el animal retiró de pronto la cabeza y desapareció. Agusé el oído. No estaba sordo, pero era evidente que reinaba el silencio en el pozo. Oí algo así como el aletear de pájaros y unos chichi y dos roncos. Pero eso fue todo. Durante largo rato estuve cerca del agujero, más no me atreví a apartar las plantas que lo tapaban. Una o dos veces oí los pasos del perro, que iba de un lado a otro por el exterior. Y se repitieron los aleteos. Al fin, animado por el silencio, me decidí asomarme. Salvo en el rincón donde una multitud de cuerpos se peleaban sobre los esqueletos de los muertos que sirvieran de alimento a los marcianos, no había otro ser viviente en el pozo. Miré hacia todos lados, casi sin creer en el testimonio de mis sentidos. Toda la maquinaria había desaparecido, excepción hecha de un montón de polvo azulino en un rincón. Algunas barras de aluminio en otro, los cuerpos y los esqueletos. El lugar no era otra cosa que un pozo desértico. Lentamente salí por entre la hierba roja y me paré sobre una pila de escombros. Podía ver en todas las direcciones, menos hacia el norte. Y no había por allí marcianos. Había llegado mi oportunidad de escapar. Al hacerme cargo de esto, comencé a temblar. Vacilé un rato y luego en un impulso desesperado y con el corazón latiéndome violentamente, subí a lo alto de las ruinas bajo los cuales me encontraba sepultado tanto tiempo. De nuevo mire a mi alrededor. Tampoco hacia el norte se veía ningún marciano. La última vez que viera a Shin a la luz del día, la población había sido una bien cuidada calle flanqueada, de casas blancas de tejado rojos y numerosos árboles de sombra. Ahora me encontré con un montón de escombros, sobre el cual se extendía una multitud de plantas rojas que parecían cactus, y llegaban hasta las alturas de las rodillas. La vegetación terrestre no le disputaba la posesión del terreno. Los árboles próximos estaban muertos. En los más lejanos vi que una serie de tallos rojos cubrían los troncos y ramas. Las casas vecinas se habían desplomado todas, pero ninguna de ellas estaba quemada. Algunas de las paredes mantenían en pie hasta la altura del primer piso, con sus ventanas rotas y puertas destrozadas. La hierba roja crecía exuberante en sus habitaciones sin techo. Debajo de mí se hallaba el enorme pozo donde los cuervos disputaban los restos. A lo lejos, vi a un gato flaco que se deslizaba a lo largo de una pared, pero no descubrí señal alguna de seres humanos. En contraste con mi reciente encierro, el día me parecía extraordinariamente brillante. El cielo de un azul intenso, una suave brisa mecía constantemente a la hierba roja que cubría todo el terreno libre y, ah, la dulzura del aire libre. Capítulo 6 Después de quince días Durante un tiempo me quedé parado sobre la pila de escombros sin pensar en el peligro. Dentro de la cueva de la que acababa de salir solo había pensado en nuestra seguridad inmediata. No me hice cargo de lo que sucedía en el mundo. No imaginé el sorprendente espectáculo que me esperaba a la salida. Había esperado ver a Shin en ruinas y ahora tenía ante mí el paisaje fantástico de otro planeta. En ese momento experimenté una emoción que está más allá del alcance de los hombres, pero que las pobres bestias a las que dominamos conocen muy bien. Me sentí como podría sentirse el conejo al volver a su cueva y verse de pronto ante una docena de peones que cavan allí los cimientos para una casa. Tuvo el primer atisbo de algo que poco después se tornó bien claro a mi mente, que me oprimió durante muchos días. Me sentí destronado. Comprendí que no era ya uno de los amos, sino un animal más entre los animales sojuzgados por los marcianos. Nosotros tendríamos que ser lo mismo que aquellos. Vivir en constante peligro, vigilar, correr y ocultarnos. El imperio del hombre acababa de fenecer. Pero esta idea extraña se borró de mi mente tan pronto se hubo presentado y no pensé ya en otra cosa que no fuera a satisfacer mi hambre de tantos días. A cierta distancia, al otro lado de una pared cubierta de rojo, vi un trozo de terreno al descubierto. Esto me dio una idea y avancé por entre la hierba roja que, en partes, me llegaba hasta el cuello. La densidad de las extrañas plantas me brindaba un escondite seguro. La pared tenía un metro ochenta de alto, y cuando la intenté trepar descubrí que mis fuerzas no me lo permitían. Por eso avancé un trecho por su lado. Llegué a una esquina y vi allí un montón de escombros, que me permitió subir a ella y bajar a la cuerda del otro lado. Allí encontré algunas cebollas, un par de pulvos de gladiolos y una cantidad de zanahorias no del todo maduras. Me apoderé de todo ello y, salvando de nuevo la pared en ruinas, seguí camino por entre los árboles escarlatas en dirección a Kew. Aquello era como marchar por una avenida flanqueada por gigantescas gotas de sangre. Mi idea principal era obtener más alimentos y alejarme de los alrededores del pozo, todo lo que me permitieran mis piernas. A cierta distancia, en un lugar cubierto de hierba, vi un grupo de hongos que devoré y después llegué a un lago de poca profundidad sobre lo que antes fuera un campo sembrado. Estos escasos alimentos solo sirvieron para avivar mi hambre. Al principio me sorprendió ver allí agua a esa altura del año, pero después descubrí que esto se debía a la exuberancia tropical de la hierba roja. Al encontrar agua, esta extraordinaria vegetación se turnaba gigantesca y adquiría una fecundidad notable. Sus semillas llegaron hasta el whey y el támese, y la titánica plata que crecía con tanta rapidez ahogó de inmediato a ambos ríos. En Putni, como lo comprobé después, el puente estaba cubierto por completo por esa hierba, y también en Richmond se vertían las aguas del Támesis en un amplio lago que cubría las campiñas de Hampton y de Dwyckinham. Al extenderse las aguas, la hierba la seguía, hasta que las villas en ruinas del valle del Támesis estuvieron por un tiempo perdidas en medio de un pantano rojo, cuyos márgenes exploré, y gran parte de la desolación causada por los marciedos quedó así oculta. Al fin, sucumbió a la hierba roja con tanta rapidez como se extendió. Fue presa de una enfermedad debida a la acción de ciertas bacterias. Ahora bien, por obra de la selección natural, todas las plantas terrestres han adquirido una resistencia especial contra las enfermedades de ese tipo. Jamás mueren sin defenderse. Pero la hierba roja se pudrió como algo ya muerto. Perdió el color y fue encogiéndose y tornándose quebradiza. Se rompía al tocarla, y las aguas que estimularon su crecimiento se llevaron sus últimos vestigios hacia el mar. Naturalmente lo primero que hice al llegar al agua fue satisfacer mi sed. Bebí mucho, y movido por un impulso me llevé a la boca un puñado de la hierba. Pero era muy acuosa, y de un desagradable sabor metálico. Descubrí que el lado tenía poca profundidad, y que me era posible caminar por allí aunque la hierba roja dificultaba bastante el paso. Pero como el pantano se tornaba más profundo a medida que me acercaba al río, me volví hacia Mortlake. Logré seguir el camino fijándome en las ruinas de las villas y en las cercas y alumnas de alumbrado, consiguiendo salir al fin de ese lugar, subir por una cuesta que iba hacia Roachampton e ir a parar al campo comunal de Putney. Allí cambiaba la escena. Lo extraño y poco familiar convertíase en la ruina de lo conocido. En algunos lugares parecía haber pasado un ciclón, y al avanzar un centenar de metros encontré espacios en perfectas condiciones, casas con sus persianas y puertas cerradas, como si sus dueños hubieran ido por un día o estuvieran durmiendo en el interior. La hierba roja era menos abundante. Los árboles del campo estaban libres de las enredederas marcianas. Busqué alimentos entre los árboles pero no hallé nada. Entré en un par de casas silenciosas, solo para descubrir que ya habían estado antes otros saqueadores. Como estaba demasiado agotado para continuar andando, descansé el resto del día entre los cetos. Durante todo este tiempo no vi seres humanos ni descubrí rastros de marcianos. Encontré un par de perros hambrientos, pero los dos se alejaron apresuradamente cuando intenté atraerlos. Cerca de Rochampton había visto dos esqueletos humanos y en el bosquecillo junto al que me hallaba descubrí los huesos aplastados de varios gatos y conejos, como si también el de una oveja. Aunque quise roer estos huesos, no pude saciar mi hambre. Después de la caída del sol seguía andando por el camino en dirección a Putni, donde creo que por alguna razón usaron los marcianos su rayo calórico. En un jardín del otro lado de la población obtuve una cantidad de patatas apenas maduras, que enguchí con gran gusto. Desde esa huerta se podía ver Putni y el río. Reinaba allí la desolación. Árboles enegrecidos, ruinas abandonadas y al pie de la colina se veía el río teñiéndose de rojo. Y sobre todo, se cernía el silencio como un pesado manto. Al pensar en la rapidez con que se había operado un cambio tan aterrador, me sentí lleno de desesperación. Por un tiempo creí que la humanidad había dejado de existir y que era yo el único hombre que quedaba con vida. Cerca de la cima de Putni Hill encontré otro esqueleto humano, con los brazos arrancados. Al seguir avanzando me convencí cada vez más de que ya se había cumplido la exterminación de la raza humana. Pensé que los marcianos habrían seguido su marcha para ir a otra parte en búsqueda de alimento. Tal vez en ese momento estaban destruyendo París o Berlín o tal vez, solo tal vez, se habían ido hacia el norte. Capítulo 7 El hombre de Putni Hill Aquella noche la pasé en la hostelería que se hallaba en lo alto de Putni Hill. Y por primera vez desde mi huida de Little Head dormí en una cama. No relataré el trabajo inútil que me costó forzar la entrada en la hostelería. Después descubrí que la puerta principal estaba sin llave. Ni cómo registré todas las habitaciones en búsqueda de alimento hasta que, ya a punto de renunciar, encontré al fin un pan roído por las ratas y dos latas de ananas en conserva. La casa ya había sido saqueada. Después descubrí en el bar algunos bizcochos y sándwiches que habían pasado por alto los que estuvieron allí antes que yo. Los sándwiches no pude comerlos, pero los bizcochos estaban buenos e hice una abundante provisión de ellos. No encendí lámparas por temor de que algún marciano se aproximara a aquella parte de Londres durante la noche. Antes de acostarme sufrí un intervalo de inquietud y anduve de ventana en ventana espiando hacia el exterior por si veía a los monstruos, dormí poco. Mientras marchaba en la cama pude pensar cómo no lo hiciera desde mi última riña con el cura. Desde entonces hasta ese momento mi condición mental había sido una rápida sucesión de vagos estados emocionales o una especie de estúpida negación de la inteligencia. Pero aquella noche, fortificado ya por los alimentos ingeridos, pude reflexionar con claridad. Tres detalles esforzaban por lograr el predominio absoluto en mi cerebro. La muerte del cura, el paradero de los marcianos y el posible destino corrido por mi esposa. Lo primero que no me causaba horror ni remordimiento lo consideraba simplemente como algo terminado y como un recuerdo desagradable, pero nada más. Me veía entonces como me veo ahora, llevado paso a paso hacia aquel acto de violencia, víctima de una sucesión de accidentes que me condujo a la tragedia final. No sentía remordimientos, sin embargo, me molestaba el recuerdo. En el silencio de la noche, presa de esa sensación de la proximidad de Dios que solemos experimentar mientras reinan el silencio y la oscuridad, me formé el único juicio por aquel momento de ira y temor. Revisé mentalmente cada aspecto de nuestras relaciones desde el momento en el que hallé junto a mí sin prestar atención a mi sed y señalando hacia el humo las llamas que se comprendimos. De haber previsto lo que iba a ocurrir lo hubiera dejado en Halliford, mas no preví nada. Y el crimen es prever y obrar. Dejo constancia de esto tal como fue. No hubo testigos. Bien podría haber ocultado estas cosas, pero lo incluyo en mi relato como he incluido todo, y que el oyente se forme el juicio que le dicte su criterio. Y cuando hube dejado de lado el recuerdo descuervo inerte frente al problema de los marcianos y al posible destino de mi esposa, con respecto a lo primero no tenía informe alguno. Podía imaginar mil cosas, lo mismo que con el segundo. Y de pronto, la noche me pareció terrible. Me senté en el lecho con la vista clavada en la oscuridad. Pedí al cielo que el rayo galórico la hubiera matado súbitamente y sin causarle sufrimiento. Desde la noche de mi regreso a Letterhead, no había orado. Había murmurado plegarias falsas. Había orado como los paganos profieren encantamientos en caso de apuros. Pero ahora oré en realidad, con cordura y fe, cara a cara con las tinieblas de Dios. Extraña noche, y más extraña aún en esto. Tan pronto como llegó el alba, yo que había hablado con Dios, salí de la casa furtivamente como a la rata abandonando su hueva. Era entonces un animal inferior, tan perseguido como el ruedor al que han mencionado. Es seguro que si esta guerra no nos enseñó otra cosa, nos hizo por lo menos ser comprensivos con las bestias a las que dominamos. Era un día magnífico y el cielo se teñía de arroz en el oriente. En el camino que se extiende desde Putney Hill hasta Wimbledon, había una serie de dolorosos vestigios del aterrorizado torrente, que debe haber llegado a Londres el domingo por la noche, después que se iniciaran las hostilidades. Vi un carro de dos ruedas con una inscripción que decía Thomas Love, vertulero, New Malden. Tenía una rueda destrozada y junto al mismo vi un sombrero de paja incrustado en el barro ahora seco. En la parte superior de West Hills, descubrí muchos vidrios manchados de sangre cerca de un abrebatero derribado. Mis movimientos eran lánguidos, mis planes muy vagos. Tenía la idea de ir hasta Letterhead, aunque no ignoraba que era muy escasa la posibilidad de que hallara allí a mi esposa. A menos que la muerte les hubiera sorprendido súbitamente, era lógico suponer que mis primos habían huido. Pero me pareció que podría enterarme allí en la dirección en que habían marchado los habitantes de Suri. Deseaba encontrar a mi esposa, pero no sabía cómo hacerlo. En esos momentos caí en la cuenta de mi terrible soledad. Desde la esquina avancé por entre los cetos y árboles hacia los límites del amplio campo comunal de Wimbledon. Aquella extensión oscura estaba salpicada en parte por flores de retama y argomas amarillas. No vi la hierba roja, y cuando andaba de un lado a otro sin decidirme salir a campo abierto, se levantó el sol. Inundándolo todo con su luz y vitalidad. Descubrí entonces un grupo de ranas muy ocupadas en alimentarse en un charquito entre los árboles. Me detuve para mirarlas y ellos me dieron una lección en su firme voluntad de continuar viviendo. Poco después me volví con la extraña impresión de que alguien me observaba, y descubrí algo acurrucado entre un matorral cercano. Me quedé mirándolo. Después de un paso en esa dirección y del matorral se levantó un hombre armado con un machete. Me acerqué con lentitud mientras él me observaba en silencio y sin moverse. Al avanzar me di cuenta de que vestía ropas tan sucias como las mías. En verdad, daba la impresión de haberse arrastrado por las zanjas del camino. Sus negros cabellos le caían sobre los ojos y sus facciones mostraban oscuras, sucias y enflaquecidas, razón por la cual no le reconocía al principio. Tenía un tajo enrojecido en la parte inferior de la cara. —¡Deténgase! —me gritó cuando me echaba a diez metros de él. Me detuve de inmediato. —¿De dónde viene? —me preguntó con voz ronca. Me quedé pensando mientras lo examinaba con atención. —Vengo de Mortlake —dije al fin. Estuve sepultado cerca del pozo que hicieron los marcianos alrededor de su cilindro. Logré salir y he escapado. —Por aquí no hay alimentos —manifestó. —Esta región es mía. Toda esta colina está el río y por atrás hasta Clayham. Y por el borde del campo comunal. Hay comida para uno solo. —¿Hacia dónde va? —No sé —le respondí con lentitud. —Estuve sepultado en las ruinas de una casa durante trece o catorce días. No sé qué ha pasado. —Me miró con expresión dubitativa, y luego di un respingo fijándose en mí con más atención. —Mire, no deseo quedarme aquí —agregué. —Creo que seguiré hasta Letterhead, pues allí estaba mi esposa. Él me señaló con el dedo. —Es usted —dijo. —El hombre de Walking. ¿Y no lo mataron en Waybridge? —Lo reconocí en el mismo momento. —Usted es el artillero que entró en mi jardín. —¡Qué buena suerte! —exclamó. —¡Somos afortunados! —¡Usted! —me tendió a la diestra y se la estreché. —Yo me metí en un desagüe, y después que se fueron, escape por los campos hacia Walton. Pero todavía no hace dieciséis días y está usted lleno de canas. Miró de pronto por encima del hombro. —No es más que una corneja —agregó. —Estos días se entera uno de los que hasta los pájaros hacen sombra. —Estamos muy al descubierto. Metámonos entre esos matorrales y conversaremos. —¿Has visto a los marcianos? —inquirí. —Desde que salí, se han ido al otro lado de Londres. Creo que allí tienen un campamento más grande. Por allá, por el lado de Hampstead. El cielo se llena de luces durante la noche. Es como una gran ciudad y en el resplandor se los ve moverse. De día no se ve nada. Pero va cerca. —No los he visto. Contó con los dedos. —En cinco días. Vi a dos de ellos al otro lado de Hammersmith. Llevaban algo grande. Y antenoche hizo una pausa y agregó con voz más baja. Fue cuestión de luces. Pero había algo en el aire. Creo que han construido una máquina de volar y están experimentando con ella. Me detuve sobre manos y rodillas. Ya habíamos llegado a los matorrales. —¿Vuelan? —Sí, vuelan —repuso. Me introduje por debajo de las ramas y me senté. —La humanidad está perdida —expresé. —Si pueden hacer eso darán la vuelta al mundo. Él la sintió. —Sí, pero eso aliviará un poco las cosas aquí. Además —me miró a los ojos—. ¿No está usted convencido de que la humanidad está liquidada? —Yo sí. Estamos vencidos. Me quedé mirándole. Por extraño que parezca, no había llegado yo a esta conclusión. El hecho me resultó perfectamente obvio al oírselo afirmar. Aún abrigaba una esperanza vaga o más bien conservaba una manera de pensar desarrollada durante la costumbre de toda una vida. Él repitió con absoluta convicción. —Estamos vencidos. Guardó silencio un momento. —Ha terminado todo —dijo luego. —Ellos perdieron uno, solo uno. Se han afianzado en la tierra y destrozaron a la potencia más grande del mundo. Nos ablastaron. La muerte de aquel Weybridge fue un accidente. Y estos no son más que los primeros. —Siguen viniendo. Esas estrellas verdes. No he visto ninguna en los últimos cinco o seis días, pero estoy seguro de que caen todas las noches en alguna parte. No se puede hacer nada. Estamos aplastados y vencidos. No le respondí. Me quedé con la vista clavada en el vacío esforzándome en vano por pensar algo que desvirtuara sus afirmaciones. —Esto no es una guerra —continuó el artillero. Nunca lo fue. Tampoco las hormigas pudieron hacernos la guerra a nosotros. Súbitamente recordé aquella noche de la observatoria. Después del tercer disparo no hubo más. Por lo menos hasta que llegó el primer cilindro. —¿Cómo lo sabe usted? —me preguntó. Se lo expliqué. —Se habrá descompuesto el cañón —dijo entonces. —¿Pero qué importa eso? Ya lo arreglarán. Y aunque haya una demora, el final será el mismo. Hombres contra hormigas. Las hormigas construyen sus ciudades. Viven en ellas y tienen sus guerras y sus revoluciones. Hasta que los hombres quieren quitarlas de en medio y entonces desaparecen. Eso es lo que somos. Hormigas. Solo que… —¿Sí? —le urgí. —Somos hormigas comestibles. Nos quedamos mirándonos. —¿Y qué eran con nosotros? —dije al fin. —En eso he estado pensando. Después de Weybridge me fui al sur pensando siempre. Vi lo que pasaba. La mayor parte de la gente gritaba y se excitaba. Pero yo no soy de los que gritan. He visto la muerte de cerca uno o dos veces. No soy un soldado ornamental. Y la muerte no me asusta. —Pues bien. El que se salva es lo que piensa. Vi que todos se iban al sur y me dije, por aquel lado no durarán los alimentos. Y me volví. Fui en busca de los marcianos, como él corrió en busca a los hombres. —Con un amplio ademán. Indicó a los alrededores. —Por todas partes se mueren de hambre a montones y se espisotean unos a otros. Vio mi expresión y se interrumpió un instante. —Sin duda alguna los que tenían dinero escaparon. A Francia. Continuó al poco. Aquí hay comida. Latas de conservas en las tiendas de comestibles. Vinos, licores, aguas minerales y los caños principales de desagüe y las cloacas grandes están vacíos. —Ahora bien. Le estaba diciendo lo que pensaba yo. —Aquí hay seres inteligentes. Me dije. —Y parece que nos quieren como alimento. Primero destruirán nuestros barcos, máquinas, armas, ciudades y terminarán con el orden y la organización. Todo eso desaparecerá. Si fuéramos del tamaño de las armigas podríamos salvarnos, pero no lo somos. Esa es la primera seguridad que tenemos, ¿no? Asentí. —Así es. Ya lo he pensado. Pues bien, ahora vamos. Por el momento nos capturan cuando quieren. Un marciano no tiene más que caminar unas millas para encontrar una multitud de fuga. Y un día vi a uno en Wattsworth que hacía pedazos de las casas y rebuscaba entre las ruinas. Pero no seguirán haciendo eso tan pronto como hayan terminado con nuestras armas y barcos. —Destruidos nuestros ferrocarriles y finalizados las cosas que están haciendo aquí, comenzarán a cazarnos de madera sistemática, eligiendo a los mejores y guardándonos en jaulas. Eso es lo que harán después de un tiempo. —¡Dios! —Todavía no han empezado con nosotros. ¿No se dan cuenta? —No. —¿No han empezado, dijiste? —Así es. —No. Lo que ha pasado hasta ahora se debe a que no hemos tenido la prudencia de quedarnos quietos y los hemos molestado con nuestros cañones y tonterías. Además, perdimos la cabeza y huimos en grandes multitudes hacia donde no había más seguridad que en los sitios en que estábamos. Todavía no quieren molestarnos. Están fabricando sus cosas, todas las que no pudieron traer consigo, y preparando lo necesario para el resto de su casa y de su raza. Posiblemente se deba a eso que hayan dejado caer otros cilindros, pues sin duda temen aplastar a los que ya están aquí. Y en lugar de correr a ciegas o de juntar dinamita con la esperanza de hacerlos volar, tenemos que prepararnos para un nuevo estado de cosas. Así es como lo pienso yo. No está eso de acuerdo con lo que el hombre desea para su especie. Pero es lo que nos aconseja en las circunstancias. Sobre ese principio me basé para obrar. Las ciudades, las naciones, la civilización, el progreso... Todo eso ha terminado. Finalizado la partida. Ya estamos vencidos. Pero si es así, ¿para qué hemos de seguir viviendo entonces? El artillero me miró con fijeza durante un minuto. No habrá más conciertos hasta dentro de un millón o más de años. No habrá una academia real de artes ni restaurantes de lujo. Si son diversiones, lo que le interesa puede obligarse de ellas. Pero eventualmente va a olvidarlas. Si tiene modales delicados o le desagradaba comer las arvejas con el cuchillo o pronunciar malas palabras, le conviene dejar de lado esos reparos. Ya no servirán de nada. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que los hombres como yo son los que seguirán viviendo, para que no se pierda la raza. Le digo que estoy firmemente dispuesto a vivir. Y si no me equivoco, usted está también demostrando lo que vale y será como yo. No vamos a permitir que nos exterminen. Y tampoco pienso dejar que me capturen. Me domestiquen y me encorden como a un cerdo o a una vaca. ¡Esos malditos bichos que se arrastran! ¿No querrá decir que...? Sí. Yo viviré bajo sus pies. Ya lo tengo proyectado a la perfección. Estamos vencidos. No sabemos lo suficiente. Debemos aprender para lograr otra oportunidad de triunfar. Y tenemos que vivir y mantenernos independientes mientras aprendemos, ¿comprende? Eso es lo que ha de hacerse. Lo miré con fijeza. Lleno de asombro y profundamente conmovido por su resolución. ¡Dios mío! Exclamé. ¡Es usted todo un hombre! Acto seguido le estreché la mano. ¿Qué? Dijo él con los ojos relucientes. Lo pensé bien, ¿no? Prosiga, por favor. Pues bien. Los que no quieran ser atrapados deberán prepararse. Yo ya lo he hecho. Eso sí, no todos nosotros tenemos lo que se necesita para ser bestias salvajes. Y eso es lo que hemos de hacer. Por eso lo estuve observando. Tuve mis dudas al verle tan delgado. Claro que no sabía que era usted ni que había estado sepultado todos estos años. Los que vivían en estas casas. Y todos los condenados dependientes de comercio que vivían por allá. No sirven. No tienen coraje. No sueñan ni ansían nada. Y el que no tiene esas cosas no vale un diablo. Todos ellos solían salir corriendo para el trabajo. He visto centenares de ellos con el desayuno en la mano correr para tomar su tren por temor de llegar tarde al trabajo y perder el empleo. Se dedicaban a negocios que nunca quisieron entender. Volvían corriendo a sus casas por temor de no llegar a tiempo para la cena. Se quedaban en sus hogares después de comer por temor a la oscuridad de las calles. Y durmían con sus esposas. No porque las quisieran. Sino porque ellas tenían un poco de dinero que les brindaba algo de seguridad en sus miserables vidas. Vidas aseguradas por temor a la muerte y a los accidentes. ¿Y los domingos? El miedo al más allá. Como si el infierno quisiera consejos. O tal vez conejos de pruebas. Pues bien. Los marcianos serán una bendición para ellos. Bonitas jaulas bien airadas. Alimentados de primera. Nada de preocupaciones. Después de una semana de andar corriendo por los campos sin hacer nada. O comer nada. Irán por su propia voluntad para que los capturen. Al cabo de un tiempo estarán contentos y se preguntarán qué hacía la gente antes de que los marcianos se hicieran cargo de las cosas. ¿Y los borrachos y los holgazanes? Ya me los imagino. Todos se volverán religiosos. Hay centenares de cosas que he visto y que solo en estos últimos días comencé a ver con claridad. Muchos aceptarán las cosas como se presenten y otros afligirán porque algo anda mal y pensarán que es necesario hacer algo. Ahora bien. Cuando las cosas se ponen de tal manera que muchas personas opinan que deberían hacer algo, los débiles de carácter y los que se debilitan con mucho pensar siempre inventan una especie de religión de brazos cruzados. Muy superior. Muy ética. Y se someten a la persecución y a la voluntad del señor. ¿Qué pasa? Posiblemente lo haya visto usted. En esas jaulas resonaron los himnos y los salmos. Y los menos simples contribuirían con un poco de... ¿Cómo se llama? ¿Erotismo? Hizo una pausa. Es muy posible que los marcianos tengan preferidos entre ellos, que les enseñen a hacer pruebas. ¿Quién sabe? Puede que se pongan sentimentales con algún muchachito que se crió entre ellos y deba ser sacrificado, y es posible que enseñen a algunos a perseguirnos. No, exclamé. Eso es imposible. Ningún ser humano... ¿De qué sirven esas mentiras? Me interrumpió el artillero. Muchos hombres lo harían con gusto. ¿De qué vale fingir que no es así? Y yo sucumbí a su convicción. Si vienen a buscarme, Dios... Si vienen a buscarme... Cayó para meditar con el seño froncido. Me puse a pensar en lo que había dicho. No encontré argumentos para oponer a sus afirmaciones. En los días antes a la invasión, nadie habría puesto en duda mi superioridad intelectual en comparación con la suya. Yo un conocido escritor de temas filosóficos, y él un soldado común. Y sin embargo, él ya había delineado una situación que yo no alcanzaba a comprender del todo. ¿Qué hace usted? Pregunta el poco. ¿Qué planes tiene? Vacila un momento antes de poder contestarme. Verás. Usted, dijo al fin. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que inventar una clase de vida en la que los hombres puedan medrar y multiplicarse, y estén seguros de poder criar a sus hijos. Sí. Espera un momento y le aclararé lo que pienso y qué puede hacerse. Los Manson desaparecerán como las bestias mansas. En pocas generaciones serán gordos, estarán bien cuidados, y servirán de alimento a los marcianos. El riesgo está en que los que sigamos sueltos no volvamos salvajes y degenerados para convertirnos en una especie de raza feroz. Pero a usted pienso vivir bajo tierra. Ahora, he elegido las cloacas y los desagües. Claro que los que no los conocen creen que son algo terrible. Pero debajo de Londres hay miles y miles de deconductos. Y en unos cuantos días la lluvia, estando la ciudad desocupada, quedará perfectamente limpios. Los caños principales son los bastantes grandes y airados para vivir. Además están los sótanos, las bóvedas de los barcos y de las tiendas. Y desde ellas se pueden abrir pasajes hasta los caños, y los túneles del ferrocarril, y los del tren subterráneo, ¿no? Comprende. Formaremos una banda de hombres fuertes e inteligentes. No aceptaremos a cualquiera que quiera unírsenos. A los débiles. Los rechazaremos. ¿Y qué pensabas hacer conmigo? Bueno, por lo menos parlamente con usted, ¿no? ¿No discutiremos el punto? Prósiga. Los que estén con nosotros deberán obedecer órdenes. También tendremos mujeres sanas y fuertes, madres y maestras. Nada de damas delicadas y estúpidas. No queremos débiles y tontos. La vida vuelve a ser vida verdadera y los inútiles y torpes deben desaparecer. Deberían estar dispuestos a morir. Al fin y al cabo, sería desleal que siguieran viviendo para contaminar la raza. Por otra parte, no podrían ser felices. Nos reuniremos en todos esos lugares. Nuestro distrito será Londres. Y hasta podremos mantener una guarda y andar al descubierto cuando se alejen los marcianos. Es posible que hasta podamos jugar al críquet. Así salvaremos a la raza, ¿eh? No es posible. Pero eso de salvar la raza no es nada. Como le dije, así seremos ratas solamente. Lo importante es que salvemos nuestros conocimientos y los aumentemos. En eso se intervendrán los hombres como usted. Hay libros, modelos. Debemos hacer depósitos bien profundos y obtener todos los libros que podamos. Nada de novelas y estúpidas poesías, sino libros de ideas y de ciencia. Iremos al Museo Británico y recoger esos volúmenes. En especial tendremos que conservar nuestra ciencia y aprender más. Debemos observar a los marcianos. Algunos de nosotros iremos como espías. Cuando esté todo en marcha es posible que vaya yo mismo y me deje capturar. Y lo importante es que dejaremos en paz a los marcianos. Ni siquiera robaremos. Si vemos que los molestamos en algún sitio o en algo, nos iremos. Hay que demostrarles que nos pensamos hacerles daño. Sé, ya lo sé, pero son inteligentes y nos casarán si tienen todo lo que quieren. Y nos conseguirán alimañas inofensivas. El artillero hizo una pausa y puso una mano sobre mi brazo. Al fin y al cabo, quizá no sea tanto lo que tengamos que aprender antes de... Imagínese esto. Cuatro o cinco de sus máquinas de guerra se apartan de pronto. Rayos calóricos a derecha e izquierda y ni un marciano que los maneje. Ni un marciano, sino hombres. Hombres que han aprendido a hacerlo. Quizás sea... En mi tiempo. Qué agradable sería tener una de esas máquinas y un rayo calórico. Qué magnífico controlar eso. Qué importaría que no existieran a pedazos. Al fin se pudiera liquidar a unos cuantos clics, ¿no? Entonces, sé que abrirían los ojos esos marcianos. No se lo imagina usted. No les ve ya arrastrándose. Trabajando muy, muy arduamente hacia sus otros aparatos. En todos ellos encontraría algo descompuesto. Y mientras estuvieran arreglando los desperfectos, ¡paf! Llega el rayo calórico y el hombre vuelve a recobrar lo suyo. Durante un rato dominó por completo mi mente la audacia imaginativa del individuo y el tono del coraje y seguridad con que hablaba. Creí sin duda y sin ninguna vacilación en su profecía del destino humano y en la posibilidad de llevar a cabo su asombroso plan. Y el lector que me considere susceptible y tonto debe contrastar su posición, pensar en el tema poniéndose en mi lugar e imaginarse a sí mismo cómo me echaba yo en aquellos momentos acurrucada entre los matorrales y llena de aprehensión. De esta manera hablamos durante parte de la mañana y algo más tarde. Una vez que vimos comprobado que no había marcianos en los alrededores corrimos precipitadamente hacia la casa de Putnik Hill donde mi nuevo compañero había instalado su cubil. Era el sótano del carbón. Y cuando vi el trabajo que se llevara ya a cabo en una semana, un túnel de solo 10 metros de largo con el que pensaba llegar hasta la cloaca principal de Putnik Hill, tuve mi primera sospecha sobre el abismo que había entre sus sueños y su capacidad para llevarlos a cabo. Un pozo así podía yo haberlo cavado en un día, pero creí que en él lo suficiente como para ayudarla a trabajar aquella mañana hasta pasado el mediodía. Teníamos una carretilla y arrojábamos a la cocina la tierra extraída. Nos refrescábamos con una lata de sopa de tortuga y vino de la despensa vecina. En esta labor encontré el curioso alivio de la impresión que me embargaba al encontrarme en un mundo tan extraño. Mientras trabajábamos reflexioné largamente sobre sus proyectos y al fin comenzaron a presentarse objeciones y dudas, pero seguí cavando allí toda la mañana pues me alejaba tener de nuevo algo definido que hacer. Al cabo de una hora comencé a pensar en la distancia que debíamos cavar antes de llegar a la cloaca y en la posibilidad que teníamos de no dar con ella. Mi objeción primera fue que tuviéramos que cavar un túnel tan largo cuando era posible entrar en la cloaca de inmediato por una de las tomas de la calle y escapar desde ella hacia la casa. También me pareció que mi amigo había elegido mal la casa y que requería un túnel demasiado largo y cuando empezaba a hacerme cargo de esos detalles el artillero dejó la palma y me miró. Estamos trabajando bien, dijo. Dejémoslo por un rato. Creo que ya es hora de ir a explorar los alrededores desde el techo. Yo era partidario de continuar y tras ligera vacilación, él tomó de nuevo la pala. De pronto, se me ocurrió una idea e interrumpí mi labor. Él me imitó de inmediato. ¿Por qué andaba caminando por el campo comunal en vez de estar aquí? Le pregunté. Él estaba tomando aire. Repuso. Ya volvía. Es menos peligroso de noche. ¿Pero y el trabajo? Uno no puede trabajar siempre, dijo. De inmediato lo vi tal cual era. Él titubeó un instante con la pala en la mano. Ahora deberíamos hacer un reconocimiento desde arriba, pues si se acerca alguno de ellos podría oír el ruido y tomarnos por sorpresa, manifestó. Yo ya no me sentí dispuesto a objetar. Juntos fuimos al techo y nos paramos sobre una escalera para espiar desde la punta de la azotea. No se veía marciano alguno y nos aventuramos a salir. Desde el parapeto no podíamos ver casi nada de Putney debido a los matorrales, pero dominábamos el río. Que era una masa de hierba roja y las partes más bajas del Lambert completamente inundadas. La enredadera marciana subía por los árboles cercanos al viejo palacio y las ramas muertas sobresalían por entre los rojos racimos. Resultaba extraño ver cuán por entero dependían del agua aquellas plantas para propagarse. A nuestro alrededor ninguna de las dos había logrado medrar. Miramos hacia el norte y al otro lado de Kensington. Vimos que se elevaban grandes nubes de humo denso. El artillero comenzó a hablarme de la clase de gente que aún quedaba en Londres. Una noche de la semana pasada algunos locos pusieron en funcionamiento las centrales eléctricas. Toda la calle Regent y el Circus se iluminaron de repente y allí se juntaron mujeres pintadas y hombres borrachos. Que estuvieron bailando y gritando hasta el amanecer. Me lo contó un hombre que estuvo allí y parece que al llegar el día vieron una máquina guerrera parada cerca de Layham mirándolos. Dios sabe cuánto tiempo había estado allí. Bajó por el camino hacia ellos y se apoderó de cerca de cien. Que estaban demasiado borrachos y asustados para huir. Grotesco vislumbre de una época que ninguna historia llegará a describir completamente. Después de esto y en respuesta a mis preguntas, volvió a mencionar sus grandiosos planes. Enseguida se entusiasmó y habló con tanta elocuencia de la posibilidad de capturar una máquina guerrera que casi estuve a punto de volverle a creer. Pero ahora que ya comenzaba a entender su carácter, comprendí por qué insistí en que no se hiciera nada precipitadamente. Y noté que ahora no era cuestión de que fuera ninguna persona quien capturase o hiciera frente a la máquina. Al cabo de un rato bajamos al sótano. Ninguno de los dos estaba dispuesto a continuar el trabajo. Y cuando él sugirió que comiéramos acepté de buen grado. Mi compañero se tornó de pronto muy generoso y cuando hubimos comido, se fue y volvió poco después trayendo unos cigarros excelentes. Los encendimos y su optimismo llegó al punto culminante. Se sentí inclinado a considerar mi llegada como algo extraordinario. Hay champaña en el sótano, dijo. Podremos caber mejor si seguimos tomando este vino, repuse. No, hoy soy el anfitrión, tomaremos champaña. Dios santo, bastante grande es la tarea que nos espera. Descansemos y cobremos fuerzas para poder seguir mientras podamos. Mire las ampollas que tengo en las manos. Y continuando la idea de tomarnos un día de descanso, jugamos a las cartas después de la comida. Me enseñó a jugar Eucre. Y después de dividir a Londres entre ambos, quedándome yo con la parte del norte y él con la del sur, nos disputamos las distintas parroquias. Por grotesco y alocado que parezca, esto, al sobrio, escucha, es la pura verdad. Y lo más extraordinario es que el juego me resultó en extremo interesante. ¿Cuán extraña es la mente del hombre? Estamos en nuestra especie al borde de la muerte, o de la peor de las degradaciones, sin perspectiva clara ante nosotros, salvo de una muerte espantosa. Pudimos estar allí sentados, siguiendo los caprichos de los cartones pintados y jugando con gran entusiasmo. Después me enseñó a jugar al póker y le gané luego de tres partidas de ajedrez. Al llegar la noche estábamos tan interesados que decidimos correr el riesgo de encender una lámpara. Cenamos al cabo de una serie interminable de partidas y el artillero terminó con la champaña. Continuamos fumando los cigarrillos. Él no era ya el enérgico regenerador de su especie que encontrara Joe en la mañana. Seguía mostrando su optimista. Va a ser el suyo un optimismo más reflexivo y menos dinámico. Recuerdo que terminó con un brindis a mi salud, expresado en un discurso de poca variedad y muchos balbuceos. Tomé entonces un cigarro y subí para ver las luces de que me había hablado. Las que se grunel brillaba con matices verdosos a lo largo de las colinas Highgate. Al principio miré hacia el Valle de Londres con cierta sorpresa. Las colinas del norte estaban envueltas en la mayor oscuridad. Los fuegos próximos a Kensington relucían con reflejos rojizos. Y de cuando en cuando se elevaba una llamarada de color naranja que terminaba por perderse en el azul oscuro del cielo. Todo el resto de Londres estaba en tinieblas. Luego, algo más cerca, percibí una luz extraña. Un resplandor fosforescente, de color violeta pálido que tilitaba ante los impulsos de la brisa. Por un momento no pude identificarlo y después comprendí que debía ser la hierba roja la que lo causaba. Al darme cuenta de esto, desperté en mí de nuevo el sentido de la proporción. Miré entonces hacia Marte, que brichaba en Occidente, y me volví luego para contemplar largamente las tinieblas donde se hallaban Hampstead y Highgate. Mucho tiempo estuve sobre la azotea pensando en los grotescos cambios que viera en ese día. Recordé mis estados mentales, desde la plegaria de la medianoche hasta las estúpidas partidas en Aipes. Entonces, experimenté entonces una repugnancia súbita, y recuerdo que arrojé el cigarro con cierto simbolismo derrochador. Comprendí enseguida la exageración de mi locura. Era un traidor para mi esposa y para mi raza. Me sentí lleno de remordimientos. Tomé entonces la resolución de dejar al extraño e indisciplinado soñador de grandes cosas a solas con su bebida y alimentos, y entrar en Londres. Me pareció que allí tendríamos posibilidades de enterarme de lo que hacían los marcianos y mis semejantes. Todavía me hallaba en la azotea cuando se elevó la luna en el cielo. Y entonces, decidí partir.